En el marco de la Bienal de Fotografía de Lima, la Pontificia Universidad Católica del Perú ha organizado la muestra La Calle es el Cielo, fotografía de Daniel Pajuelo. Esta exposición ha recogido lo más destacado de la producción de este fotógrafo, quien realizó la mayor parte de su obra en la Lima Urbana en las décadas de los 80 y 90, y cuyo archivo personal está en custodia en esta universidad. Conversamos con Susana Pastor y Ángel Colunge, docentes de fotografía y curadoras de la exposición, sobre la importancia de este evento. Daniel fotografió al ciudadano de a pie, fundamentalmente de la Lima Urbana, y dentro de la Lima Urbana, sobre todo del Agustino. Si bien Daniel no era un vecino del Agustino, él no vivió en el Agustino, él se enamoró del Agustino y hizo su vida ahí, sus amigos, su día a día y su producción fotográfica. Esta exposición, como dijo Susana, es del fotógrafo Daniel Pajuelo, quien era, a fin de cuentas, un fotógrafo de la calle, un fotógrafo callejero. Y por lo tanto, la producción de esta exposición tomó en consideración llevar nuevamente estas fotos a la calle y devolver un poco de ese imaginario que se había sido tomado de ese lugar, así como de llevar la calle a la galería. Es por eso que se han incorporado, además de muestras, digamos, estándar, o digamos, muestras convencionales dentro de galerías, otro tipo de soportes en los cuales se van a mostrar las imágenes, como son la intervención de calles, la intervención y la participación de la gente de los barrios, en el Agustino, por ejemplo, o de los estudiantes de la Escuela Nacional de Bellas Artes, así como la participación de artistas urbanos que van a hacer interpretaciones de las imágenes de Daniel Pajuelo. Todo justamente para entrar dentro de este concepto de llevar la calle nuevamente a la galería y la galería a la calle. En la muestra participaron 50 voluntarios, entre profesores, universitarios y jóvenes del Distrito del Agustino. Además, se contó con 12 artistas urbanos para la instalación de murales en homenaje a Pajuelo, entre los que se encontraban un colombiano y un chileno. La exposición se encuentra en tres puntos de la ciudad, en la Casa O'Higgins, en el Centro Histórico, en la Casona de la Escuela de Bellas Artes y en el Distrito del Agustino, en la Avenida Riva Güero y en el Boulevard de la Cultura. Para NCI Noticias, desde Lima, Perú, Nicolás Carrasco.